El programa, en concreto Mejores Calles, implementado por el Honorable Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, que preside el alcalde, maestro José Luis Sanzoto, continúa con trabajos de rehabilitación en diversas calles de la ciudad, personal de la Dirección Municipal de Obras Públicas, realiza las labores de reparación y reposición de losas con concreto hidráulico en la calle Berlín de la colonia Nueva Minasur, esto con el fin de mantener en condiciones óptimas las principales vialidades. Cabe destacar que estos trabajos continuarán en la ciudad, por lo que se pide la comprensión de los automovilistas debido a las molestias que ocasionan estas labores.